La Asociación del Gremio Químico Agrícola Agrequima celebra hoy su sexto Congreso Agrícola Nacional bajo el eslogan por una tierra productiva y sostenible. Es el inicio de actividades de nuestra celebración de 25 años de fundación al servicio de la agricultura en Guatemala y básicamente hoy el enfoque del Congreso es el emprendimiento agrícola. Nuestros dos pilares son nuestros grandes programas que son Cuidagro y Campo Limpio. Ambos son básicamente enfocados a la educación del uso racional de agroquímicos. Tenemos más de un millón de personas capacitadas, desde agricultores hasta damas de casa, técnicos de campo, básicamente técnicas de uso racional de pesticidas y también el programa que es Cuidagro, que andamos alrededor de más de 3.500 toneladas métricas de recolección de envases de plástico. Para nosotros como sector gobierno estamos muy complacidos con este tipo de eventos, ya que es la manera de unificar los esfuerzos para lograr tener buenas y mejores prácticas en el sector agrícola. El ciudadano común tiene que apoyar mucho más las políticas públicas que benefician al agricultor, porque el agricultor al final de cuentas está tres veces en nuestra casa. Cada vez que comemos, algún agricultor en la cadena ha producido ese alimento. Y no es así el reconocimiento que hoy en día se tiene. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad y realmente celebrar con Agriquima sus 25 años de labor que realmente ha demostrado ese liderazgo en Guatemala. Presentado por TV Agro Digital, la nueva forma de conocer la agricultura.